Va a ser una situación que va a ser muy linda, muy importante, de un reto yo creo que demasiado grande porque la afición de Pumas es una afición que creo que en todo el país se habla de ella y sobre todo que a todos lados siempre te sigue, siempre te alienta y creo que representamos más que una camiseta sino una institución y sobre todo una universidad.